Gracias a la universidad y a la convocatoria de los proyectos de investigación hemos ganado un proyecto acá en Metalucia referente a estudiar la influencia del cobre, del tromo y moliteno en la resistencia al impacto y dureza de un fierro fundido obtenido en óleo de inducción, pero orientado a definir diferentes usos que se puede dar a esta aleación que lo estamos estudiando con bastante interés, aprovechando la infraestructura existente y aprovechando el financiamiento que tenemos en este caso de Canon sobre Canon y Regalías para que este proyecto dé resultados que nosotros pensamos que van a ser bastante importantes. Y ese producto fundido, que está más o menos a 1500 o 1600 grados centígrados, lo analizamos a través de muestras para poder determinar la composición química y luego también muestras para determinar la resistencia al impacto y la dureza. Y paralelamente a ello estamos sacando algunas piezas, por ejemplo, impulsores de bombas, estamos sacando abrazaderas, estamos sacando chaquetas y bridas, bridas de diferente diámetro y justamente con eso estamos verificando las características de estas piezas obtenidas para que más adelante se pueda desarrollar adecuadamente esta tecnología. Ya vamos por los seis meses y estamos, en este caso, avanzando para llegar a obtener los resultados que nos permitan elaborar artículos de tipo científico que debemos publicar en algunas revistas y también en este proyecto es algo importante, tenemos a cuatro estudiantes tesistas, están desarrollando tesis basado en diferentes temas referentes a este horno de inducción. ¡Gracias!